NOSOTROS NOSOTROS RECIBIMOS 16 MILLONES DE PESOS ES IMPOSIBLE SOSTENER DOS CARROS Y TENER LA GASERINA PARA DOS CARROS CORRUPTO, CORRUPTO, CORRUPTO DEJAMOS DE COMER PARA PODER TRANQUEAR LAS CAMINETAS DE SEÑOR JUAN MANUEL CORSO FUERON RATAS, FUERON RATAS, FUERON RATAS, CORRUPTO FUERON RATAS, FUERON RATAS, FUERON RATAS, FUERON RATAS, FUERON RATAS Miren nosotros estamos frente a un congreso indigno, el congreso tiene 268 miembros de los cuales hay 155 investigados y hay 57 en la cárcel y la pregunta es, ese congreso tan cuestionado es el que está fabricando las leyes para los colombianos podemos confiar en unas leyes hechas por personas cuestionadas éticas, moralmente y hasta judicialmente nosotros somos la cabeza del poder público de Colombia, no pauperecen jamás al congreso estamos avanzando seriamente hacia una campaña para que Colombia considere si ya no está siendo hora de que tengamos un congreso unicameral que en vez de 268 congresistas haya 100, no importa que sean de la misma caraña pero ya una tercera parte del inquieto nos blinda un poco más frente a estos precios de inmunidad que están presentando y nos ahorra una cantidad de dinero estamos cuantificando el precio de un congresista al año como en 2.000 o 3.000 millones de pesos y eso multiplicado por 4 nos da como 8.000 o 10.000 millones por congresista y multiplique eso por 168 que sería la hora y por eso esta campaña de desgaste que le estamos haciendo y de desprestigio a los congresistas para que cuando el pueblo colombiano sea convocado a firmar, ya sepa de lo que nos estamos refiriendo bueno, ¿a quién le falta el billete? también mire, ahí puede poner su firma, le regala 190.000 pesos al senador Juan Manuel Cortes señor también ¿a quién le falta el billete? tengo 4, 3 o 4 escoltes y me toca meterlos porque no tengo como pagar gasolina a dos carros se lo quiero decir y se lo digo con sinceridad colaborenle al senador, por favor, que son 190.000 pesos usted sabe lo que se gana un senador, usted sabe lo que es tener 3 camionetas y 10 cosas no sean indolentes, colaboren colaboren, señor, gracias, vea un colombiano, un colombiano buenón vea un colombiano buenón dando 190.000 pesos aquí hay otro billete, 190.000, no puede comer hoy, no vaya a ser mercado, no pague agua, no pague luz eso es del senador Juan Manuel Cortes señor, sea un descarado donde se tenga esa plata quería comentarles a todas las personas que no tienen dinero para la gasolina de sus vehículos que la bicicleta es el mejor medio de movilización esta bicicleta se pone a disposición de todos los que no tengan dinero para la gasolina este es un saludo de Greenman para todos los presentes en esta ocasión vivan los árboles, vivan los ríos, viva Bogotá Corso no está solo Corso ha presentado proyectos graves para el país como una rebaja de penas que uno sabe que tienden a sacar de la cárcel a sus 57 amigos que están en la picota pero hay que preguntarle, y a eso vinimos también acá a preguntarle a los 96 congresistas que lo eligieron porque Corso fue elegido por una aplastante mayoría de 102 congresistas, 96 votaron por él queremos preguntarles qué vieron, cuáles son las cualidades éticas, morales y profesionales que vieron en Juan Manuel Corso para elegirlo como presidente del Congreso nosotros no nos sentimos representados y como jefes de ellos, porque les pagamos el sueldo y los elegimos queremos exigirle que nos rindan cuentas un acto de corrupción en Colombia venir a trabajar solo los martes no joda, ¿quién es el Senado? en el Senado solo se trabajan los martes otro acto de corrupción, otro la salud pública un acto de corrupción en el martes el agroingreso seguro agroingreso seguro, otro acto de corrupción colaborele al Senador Corso, colaborele el Senador Corso a la cara de 16 millones de pesos colaborele colombianos buenones colombianos buenones eso, eso, colombianos buenones gracias, gracias, el Senador se lo agradece y le estamos haciendo una pregunta directa a los congresistas si son honestos, si son éticos ¿por qué necesitan blindarse ante la justicia? ¿por qué necesitan leyes de inmunidad parlamentaria? este es un proyecto de ley que como sociedad civil estamos parados en la raya para no dejar pasar y le toca pagar tres de tres camionetas una adelante hotel baila y otra y le toca pagar Juan Manuel Corso se gana 21 millones de pesos ¿cuánto gana? ¿cómo? a mí me dijeron que hay 16 bueno, nosotros aceptamos las disculpas me parece un acto de gallardía y aceptamos que no quiera tener más el privilegio del subsidio y la gasolina pero tiene que comprometerse mucho más él tiene que comprometerse a retirar los proyectos de inmunidad parlamentaria porque nosotros como sociedad civil estamos parados en la raya en que nunca más los congresistas van a tener blindaje ante la justicia y ante las leyes esa es una figura que expulsamos de la constitución nacional hace 20 años y que entre otras le sirvió a Pablo Escobar para andar por todo el país con sus matones en sus camionetas presentando su carnet de congresista sin que nadie pudiera tocarlo ni la justicia ni la justicia hoy ya llegamos a la plaza de Bolívar la tercera va a ser todos nosotros dentro del congreso el pronunciamiento de Juan Manuel Corzo anoche sobre la madrugada es temor a la sociedad civil organizada y luego estamos viendo un resultado porque alguien como dijo ayer en un tuit si antes lo veíamos muy grande era porque estábamos arrodillados pero nosotros ya estamos despertando vamos a dejar la indiferencia y lo estamos viendo de todo a todo como jefe de ellos en Japón los honorables senadores se harían el harakiri tan solo ser señalados de corrupto aquí en nuestro honorable congreso tenemos personajes como Juan Manuel Corzo no pobrecito cual descaro hay que entender lo que está sufriendo mucho allá adentro aquí están esos son los que roban la nación ahí llegan las ratas fuera ratas fuera ratas juegan ratas corruptas fuera fuera